La Luzita Pariente Se me calentó la Biblia Ya encontraron la oficina Me informaron por los radios Que me cayó la Marina Servicios de inteligencia Y uno que otro mijotero Se unieron pa' darme el golpe En terreno tomatero Camionetas de soldados rodearon el punto Así lo reventaron Y un boludo serpenteaba Dando indicaciones en la madrugada Me agarran dos allegados Y dinero americano Varios cuadritos de blanca Que ya iban pa'l otro lado Que soy gente de Olegario Que también soy gatillero Y uno más tráfico polvo Que mando pa'l extranjero Pa' seguir tomando, compa Y aquí estoy en su rutato Clavado en el monte Esperando el pitazo El terreno está caliente Y hay que aguantar Para pa' seguir chambeando ¡Cállate todo loco! ¡Cállate todo loco! Gracias por ver el video.